...por parte de las autoridades de un aparente caso de maltrato intrafamiliar que habría terminado con la muerte de una niña de ocho años de edad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dicen las autoridades, los vecinos del sector adelante? Aníbal Telente de Río Bogotá, muy buenos días. Bienvenidos a la Bogotá Notámbula. Precisamente las autoridades están investigando el deceso de esta niña de ocho años de edad anoche en una clínica de la localidad de San Cristóbal. Asimismo, informaron que su progenitor, el principal sospechoso de haberle ocasionado golpes y maltrato familiar está capturado. En las últimas horas en la clínica San Rafael murió María de Los Ángeles Cruz Lozano, una niña de ocho años de edad aparentemente víctima de un lamentable episodio de violencia intrafamiliar. La menor, según informaron las autoridades, ingresó al centro médico el sábado en horas de la noche en una ambulancia que la recogió en su vivienda en el barrio Quinta Ramos de San Cristóbal luego de que la misma familia reportara que había sufrido un golpe. Una menor de ocho años es trasladada al hospital San Rafael. El padre de la menor llama a la ambulancia, la ambulancia llega a su lugar de residencia, traslada a la menor y el día de ayer el centro asistencial informa sobre el fallecimiento de la menor. Esa misma noche, sábado 9 de abril, el progenitor, un hombre de 36 años de edad, fue capturado por el delito de violencia intrafamiliar. El padre es capturado por violencia intrafamiliar y en el momento pues ya se adelantan las diligencias correspondientes por el fallecimiento de la menor. Lamentablemente la pequeña murió en la noche este domingo, presentaba un trauma cráneo encefálico. La inspección al cuerpo quedó a cargo del CTI de la Fiscalía. Medicina legal determina la causa de la muerte de la menor. El papá y presunto agresor permanece bajo custodia de las autoridades y de acuerdo al material probatorio que logren recopilar los investigadores, se le imputarán cargos en las próximas horas.